Los intervalos, pues es muy fácil identificarlos, nomás los separamos por las líneas que tienen entre una nota y la otra y listo. Pero, ¿qué pasa si los volteamos? Por ejemplo, si agarras DO y de ahí te vas a SOL, ahí está un intervalo de quinta perfecta. Y luego te vas de SOL a DO. Son las mismas notas, pero el intervalo ya no es el mismo, está invertido. Y eso es lo que vamos a ver cómo funciona en este video. Antes de empezarlo, suscríbete y dale like. Primero que nada, vamos viendo para qué sirve esto. Cuando nosotros invertimos los intervalos en un acorde, por ejemplo, lo que pasa es que estamos creando diferentes espacios. Sigue siendo el mismo acorde, pero como hay diferentes espacios entre las notas, pues va a sonar diferente. Y ojo, es el mismo acorde, solo que tiene otra voz. Entonces, para invertir los espacios entre los intervalos, hay dos reglas. La primera es que, si agarramos el intervalo original y el intervalo invertido y sumamos sus distancias, siempre nos va a dar nueve. Por ejemplo, aquí, vamos de DO a SOL y después de SOL a DO. De DO a SOL son cinco espacios y de SOL a DO son cuatro espacios, que significa que es un intervalo de cuarta. Entonces, si sumamos cinco más cuatro, ahí nos va a dar nueve. Vamos agarrando otro ejemplo, que te pongo aquí. Si nos vamos de DO a MI, ahí es un intervalo de tercera. Y después de MI a DO, es un intervalo de sexta. Ahí tendríamos tres más seis, y es igual a nueve. ¿Y por qué suma nueve en vez de ocho, que es la octava? Porque ahí estamos agregando un espacio adicional, que vendría siendo la nota original. O sea, siempre tenemos que contar la nota en la que nos estamos basando. Entonces, si no suma nueve, pues no estás agarrando bien la inversión del intervalo. Y la segunda regla tiene que ver con el tipo de intervalo. Y esta regla lo que hace es que cuando invertimos un intervalo, puede hacer que ese tipo de intervalo cambie o se quede igual. ¿De qué depende eso? Si tú agarras un intervalo mayor, cuando lo inviertas, se va a convertir en un intervalo menor. Si tú agarras un intervalo menor, pues va a pasar lo mismo. Se va a convertir en mayor cuando lo inviertas. Si agarras un intervalo perfecto, ahí lo que pasa es que sigue siendo perfecto. Un intervalo aumentado se convierte en disminuido, y uno disminuido se convierte en aumentado. Entonces vamos viendo eso en el ejemplo de DO a SOL. De DO a SOL es una quinta perfecta. Y la inversión es de SOL a DO, que es una cuarta perfecta. Ahí quedó el mismo tipo de intervalo. Ahora vamos usando el ejemplo de DO a MI. De DO a MI es una tercera mayor. Y si hacemos de MI a DO, ahí lo que tenemos es una sexta menor. Pero para verlo de una forma sencilla, pues ya tienes estas reglas. La primera, que es la de las distancias, que tienen que sumar nueve. Y pues la segunda son las transformaciones que hacen los intervalos cuando los invertimos. Entonces te basas en eso y ya muy fácil tienes tus nuevos intervalos invertidos. Y como estaba diciendo hace rato, esto nos sirve porque, por ejemplo, estamos tocando el acorde de DO con las notas DO MI SOL. Pero pues también lo podemos tocar SOL DO MI, o MI SOL DO. Y eso, a pesar de que no están organizadas de la misma forma, sí son el mismo acorde. Pero ¿qué cambia? Cambia el espacio que hay entre cada una de las notas y por lo tanto dan otro tipo de voz. ¿Y qué pasa cuando los intervalos son compuestos? Ahí ya no sumaría nueve porque, pues, empezamos a partir del noveno, del décimo, del onceavo, del doceavo. Y pues ya eso ya no nos da la sumatoria de nueve. Pero, aquí es donde tenemos que verlos como intervalos compuestos, no tanto como una distancia larga. El noveno sigue siendo una segunda. El décimo sigue siendo una tercera. O sea, los estamos bajando a su forma de intervalo simple. Y así es como podemos hacer las inversiones de los intervalos compuestos, basándonos en las inversiones de los intervalos simples. Ponte a experimentar con los acordes, inviértelos, usa estos intervalos para hacer diferentes tipos de melodías. Suscríbete al canal, dale like al video, y por aquí nos estamos viendo.